La agricultura sostenible. La agricultura sostenible tiene fundamentos que hacen enfoque o relación a la interacción de los diferentes factores que se utiliza para el desarrollo de las plantas. Entre estos factores podemos encontrar como es el clima, el agua, el suelo, sus tractos, también los organismos vivos, benéficos o dañinos. También tenemos lo que es elementos nutritivos y sin faltar la mano del hombre. El hombre que es como un gestor. Gracias, Kenia. Hasta ahí nomás. Bien, entonces sí. Sí, sí está bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, ¿no? Es lo mismo que vimos el día de ayer. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿segundo? Sí. Vamos. Si no, ¿qué quiere decir hoy? A ver, además de lo que dijo la Kenia de los fundamentos, también teníamos los objetivos que se basaban en establecer principios fundamentales, en aumentar la calidad y mejorar la calidad de cosechas, obviamente, o sea, de tener cosechas rentables, de tener créditos, como quien dice, de desarrollar habilidades efectivas y que sean sostenibles para el ambiente, lograr actitudes, destrezas y, como quien dice, lo principal, concientizar los valores de vida, y manejar la producción, obviamente, con intenciones sostenibles para el medio ambiente, y obtener bases para la comprensión científica de las disciplinas que, obviamente, se habla en la docente. Ya, ¿qué más? ¿Todo eso? A ver, también se decía que la... Ah, bueno. Sí, sí, ahí nomás queda, ¿ya? Está bien, Andrés. Listo, vamos, ¿alguien más? Tercero, ¿quién quiere ir? ¿Qué más se acuerdan? Yo, yo quiero ir, pero ya están diciendo la mayoría. No, pues, falta, los que recién están en objetivos, a ver, después de objetivos, ¿qué más vimos? ¿De qué hablamos, Juli? O sea, ahí decía que, o sea, la agrotecnia en sí era como que la fuente para crear los nutrientes, o sea, las plantas que sirvan como nutrientes, y también nos decía que esto estaba como que... ¿Cómo la agrotecnia, los nutrientes? ¿Qué es agrotecnia? El significado de las dos palabras. Sí, sí, ¿qué entendió usted por agrotecnia? A ver, eso nos dijo que agrotecnia, se podía dividir la palabra en dos, que era agro, que significaba el campo, y tecnia, las técnicas. Por eso, agrotecnia es las técnicas que se pueden utilizar en el campo, en una plantación, o en la tierra en sí. Ya, el arte de trabajar la tierra, ¿no es cierto? Ajá. Por eso se conocía como ciencia aplicada, creo. Ya, decíamos que es un arte, o un conocimiento, o ciencia aplicada, ¿no es cierto? También, se la puede considerar. Ajá. O sea, en sí es basada en los cultivos de las plantas, en las técnicas que se puedan utilizar en los cultivos de las plantas. Ya. En lo que, o sea, para que ayude en todo, o en la producción, en el desarrollo de la planta. Ya, sí, acuérdese en que agro significaba campo o tierra. Era tierra. Técnica, ¿no es cierto? Técnica, arte o ciencia. Ya, chévere. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda, Surya? De ahí, decía que esto era como que estaba encajado con las otras materias. Aventajada, ¿por qué? O sea, como que tenía, no sé cómo decir cuál es la palabra, pero tenía en común, no sé, algo con las otras materias que eran entomología. Tenía todo que ver como con entomología, con las otras materias. Ah, está relacionado con otras materias. Eso, relacionado. Ya, está relacionado con otras áreas. Ajá, relacionado con otras áreas. ¿Qué áreas nomás se acuerda de las que usted ha estudiado? Las que yo ya he hecho es entomología, hidrología, fitopatología, meteorología, edafología. Ah, de la tierra, la topología, creo que era. ¿Topología o topografía? Topografía, topografía, sí. Bueno, esa es la tarea, consultar las definiciones de cada materia, ¿no? Listo, gracias, Surya. Bueno, vamos, siguiente, ¿quién falta? Jennifer, Surya, ¿quién va? Yo, yo, algo decía también del impacto ambiental o el impacto que daba la agricultura convencional, creo que era. Listo, hablábamos de la agricultura convencional, los impactos productores. No le escuché, se corta el audio, no sé si... ¿Qué impactos podemos considerar sobre la agricultura convencional? La contaminación del agua por los plaguicidas que se usaban en los cultivos. Los residuos animales también que causaban daños a la flora. ¿Los residuos qué? Animales. Algo así que me da positivo. Residuos animales. Residuos en los animales, en las carnes, en los productos. Ya, decía también de la contaminación de los alimentos, que igual por los pesticidas y eso afectaban a lo que era el forraje y los cosechos salían igual afectados. Creo que era el impacto ambiental en sí, lo del calentamiento global o el daño atmosférico que causaba por el amonio y el metano. Ya. Y hablaba también algo de la sobreexplotación de recursos naturales que se estaban perdiendo en las zonas verdes y por ende también las fuentes de alimentos y la disminución del agua. También se habló sobre la agricultura moderna en el contexto mundial, sobre el agua. Ya que el 11% son útiles para la agricultura. El 6% dice que permanecen congeladas. El 10% demasiadas, demasiadas húmedas. El 21% demasiadas superficiales. El 23% problemas químicos. 28% demasiado seco. Y entre ellos dice que el 11%, ya que son útiles para la agricultura, se encuentran entre 1.500 millones de hectáreas. Ya. ¿Qué más? Ya hablaron ya los demás también los compañeros sobre el agrotecnia, es el arte para trabajar la tierra. O sea, yo hablaba ayer algo de qué está pasando con la población. Algo estaba ahí de la demografía, de cómo está creciendo y que yo les hablaba a ustedes que están bien encaminados en la profesión, en la carrera. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, Andrés? No, no, no. No me acuerdo muy bien. Ya, bueno. Siguiente, vamos. María. Gracias, Andrés. Listo. Ya, también hablamos sobre unos, ¿cómo se dice?, problemas que limitan a la agricultura, algo así, tomamos ese tema, que era demasiado humedad, demasiado, cuando están secos, ahí también había el uso de químicos que serían los pesticidas o los nitratos, o también los antibióticos que quedan residuos en la tierra. Entonces, eso, por medio de lo que, por las lluvias, digamos, se va, se va esparciendo por todo el terreno y va a afectar a los demás cultivos. Ya, también. Eso es lo que, eso es lo que ocurre con la agricultura convencional, ¿no es cierto? El uso continuo de químicos, tóxicos, fármacos o medicamentos se está acumulando en los sueldos o en los animales, en los productos que los animales producen. Y, por eso, eso está afectando la salud de los consumidores y las técnicas que ellos están aprendiendo es para contrarrestar todos estos efectos. Sí, dígame. Que uno de los objetivos era manejar la producción para el bienestar del hombre, del ambiente y, asimismo, el bienestar del hombre. Ya, también se dice que para tener un, para tener un excelente cultivo, tiene que haber interacción en un ecosistema con animal, planta y microorganismos. Ya. Ya, si hay una, una interacción equilibrada, entonces vamos a tener una, una producción rentable. Bueno. Ya, solo eso, María. Un poquito. Eh, ¿qué más, qué más me acuerdo? A ver. A ver si entendió que era agrotecnia. Sí. Es el ciencia o arte de, de ocupar técnicas para trabajar la tierra. Bueno. Sé que ya ha estudiado. ¿Qué es la edafología? Edafología. ¿Qué estudia la edafología? Acuérdese, es su profesor. Bueno, pero sí, me dio edafología. El de la cueva, me dio. ¿Qué estudiará la edafología? A ver. ¿Quién le ayuda? El siguiente. Voy a responder cualquiera. ¿Qué es lo que estudia? La composición del suelo. La relación del suelo. Ya lo dijo. ¿Estudia la composición del suelo? Ahí estudia, digamos, la composición, la estructura, la porosidad. La naturaleza, los organismos que se encuentran en el suelo. El suelo en sí. Sí. Tengo que ver con el suelo. Todos concuerden, ¿no es cierto? Con el suelo, entonces. Las propiedades físicas, químicas del suelo en general. Sí. Ya, debe. Bueno, vamos, Brian. Gracias, María. Bueno. Sobre la agricultura sostenible, no sé si hablaron los compañeros. Bueno, háblame de la agricultura sostenible. Ahora vamos a la solución. Ya hablaron de los problemas, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con la agricultura convencional. Vamos a la solución. La agricultura sostenible quiere decir que es la integración o la interacción de los elementos. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, el agua, el clima, los organismos vivos, los tantos benéficos como dañinos. Lo cual, este proceso se da durante la germinación, el crecimiento vegetativo y reproductivo de las plantas. Por ejemplo, también está compuesto por el hombre, que hace un papel fundamental en esto de la agricultura sostenible. Ya que es el que va a dar los mecanismos o las alternativas para mejorar el suelo, para mejorar fisiológicamente los cultivos. Y para que no se nos vaya de la mano mantener el equilibrio en la agricultura. ¿Qué recomendaciones dábamos de qué tipo de sistemas teníamos que implementar para mejorar este tipo de agricultura sostenible? Por ejemplo, lo que son los productos orgánicos, no usar muchos fertilizantes químicos, los elementos nutritivos, como le dije, el clima y también los componentes que trae el clima. ¿Cómo mejoramos los nutrientes del suelo? Con materia orgánica, con compost. Bueno, liberándonos de los químicos, ¿no es cierto? Obviamente. Gracias, Ryan. Vamos, ¿quién falta? William. Buenas noches, yo lo calenté sobre lo del calentamiento global. Ya, ¿qué pasa con el calentamiento global? Ya que... Los que cortan mucha madera, dicen que son los responsables. Ya no, ya cambié. Ya, bueno, a ver, dígame. Ya, nos dijo que era la contaminación de la atmósfera por amonio, metano y los productos que quemamos, como los herbicidas, plásticos también. Eso afecta la capa de ozono y está afectando la producción agrícola. Y en sí, el cambio del clima, del calentamiento global. Ya, ¿y qué tiene que dejar de hacer? De cortar árboles, de erosionar la tierra y de utilizar químicos, ya que eso, los químicos se diluyen en el aire o se filtran por los canales hídricos y llegan al mar, lo cual nos afecta a todos. Ya, ¿qué estudia la fitopatología? ¿Se acuerda? La fitopatología. Sí, fitopatología. Los patógenos. Está bien, ¿qué dicen los demás? Patología, enfermedad, y fito. Sí. Los patógenos. Las plantas. Enfermedad de las plantas. Ya, bueno. Hongos, plagas, todo lo que tiene que ver con... Ya, parece que se han entendido algo. Listo. Entonces, esta era la de la presentación de ayer. Y la conclusión, ¿alguien que me hable de la conclusión? ¿Quién falta dar la lección? Adriana, ¿está Adriana? Inge, se le corta mucho la boca. Sí, Inge, se escuchó full cortado ahorita. Sí, no. Ya, lo que dijo William, ¿sí escucharon? Sí. Sí, yo sí escuché. Espérenme un momento. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. 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 No sé si la escuchaba desde antes. Ya. Bueno, ayer les decía que... la conclusión era... ir trabajando con tecnologías limpias, ¿no? Ir haciendo que... todo lo tradicional o lo convencional se vaya alternando o se vaya cambiando a estrategias agroecológicas. Que ayuden a hacer biodinámicas o que sean actividades biológicas para mejorar la calidad de los suelos, los microorganismos. Solo así se mantendrá un ambiente sostenible que es el ecosistema en el que estamos trabajando. Y la otra es la rotación de los cultivos que decíamos. ¿Sí? Que eso nos va a ayudar. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a sembrar todos los años maíz, ya no debo sembrar solo maíz, sino ir alternando los cultivos en franjas. Sembrar unos arbolitos, sembrar unos arbustos, también sembrar el maíz. Pero ir intercalando con otros productos para que no solo me pueda sostener o mantener del maíz, sino que si ya tengo, digamos, unos cultivos de maracuyá, también puedo sostenerme de la venta de maracuyá. Tengo unos árboles maderables y ya cumplieron su ciclo útil, también puedo sostenerme de la madera. Entonces, eso es lo que se trata de hacer el enfoque con la agricultura sostenible. Que no se haga el monocultivo o que no se extienda una sola actividad en las finas. ¿Sí? ¿Comprendido entonces? Sí. Ya, chévere. Para el día de... Bueno, desde mañana, como tarea, les vamos... Cada uno se va a conseguir unas semillas de cualquier cosa. De preferencia, una especie pequeña, nada más. Que sea de rápido, de un ciclo rápido. ¿Sí? Y vamos a conseguirnos una bandeja que puede ser plástica o nosotros mismos la podemos elaborar en son de maderita, algo así. Y se puede ver la imagen. ¿Sí? 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 Sí. Ya, ahí está más pequeño. Ahí está mejor. ¿No está? Ya, entonces, dentro del capítulo de lo que vamos a ver más adelante es lo que consideramos la semilla. Y para eso, ustedes se van a elaborar una cajita parecida a esta. en la cual van a sembrar unas 20 semillitas. ¿Sí? Entre 10 a 20, dependiendo la especie que tenga. ¿Sí? Inge, una pregunta. Dime. ¿Es necesario hacer exactamente así la cajita? Porque yo he visto que saben sembrar también en llantas que ella no utiliza. Sí, lo puedes hacer. No hay problema. ¿Sí? La cuestión es que tú te organizes ahí. No hay problema si usas una llanta, si usas ahí una bandeja vieja, cualquier cosa, ¿no? Una tina. Lo que ustedes pueden usar. La idea es que ustedes le den las condiciones para que la semilla pueda germinar. ¿Sí? Ustedes van a preparar ahí con tierrita, ahí se van, por ahí buscan una tierrita o con hojas mezcladito ahí con un poco de residuos orgánicos y eso prepara una buena una buena caneta. ¿Sí? Para ser un tipo almacigo. Entonces, vamos a ver la emergencia de la semilla, ¿sí? El valor cultural, el poder germinativo que se llama y todo eso que van ustedes a estudiar en este modo. ¿Sí? Cada semilla más o menos está en un tiempo de germinación de 5 a 10 días. Entonces, tranquilamente vamos a ver el resultado o el efecto. Así que, para el día viernes, ustedes ya me indican y si es posible me toman una foto cada uno y me tienen listo ahí en una presentación de PowerPoint unas dos o tres fotitos del trabajo que han hecho. ¿Sí? Pueden ser semillas de pasto, pueden ser semillas de fréjol, maíz, lechuga, lo que es hortalizas, cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Ustedes se consiguen, tal vez disponen algunos. ¿Sí? No importa que sean semillas certificadas o no, la cuestión es ver si se germina o no germina, aplicar la formulita que vamos a conocer y con eso ustedes puedan determinar la calidad de esa semilla que ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, el día viernes como tarea ustedes van a presentar una fotito o dos fotitos de el almacigo que ustedes estén elaborando. ¿Saben que tienen dos días para hacer una bandejita tranquilamente de ¿qué será? De unos 30 por 60 exagerado o de un metro exagerando. Si algunos quieren lucirse un poco más, no hay problema. ¿Sí? Pero todos me hacen eso y me dicen qué variedad o qué especie es la que han cultivado. ¿Cuántas semillas dijo? 20 semillas. Si pueden poner 100, mejor. Porque ahí lo redondean al porcentaje al 100% y les va a salir más fácil los cálculos. Mientras que si lo hacen de 10, de 20, ya toca hacer una regla de 3. Pero igual nada complicado. ¿Alguna pregunta? El distanciamiento tengan en cuenta entre 5 centímetros más o menos cada plantita. cada semilla que la pongan. Queremos ver el poder de germinación. Más no cómo se desarrollan las rojas, el tallo ni nada. Pero generalmente a 5 centímetros vamos a hacer un distanciamiento para que ustedes puedan poner las plantitas, las semillas. Hay que tomarle fotos al proceso. Claro, eso les digo, que vayan tomando fotitos, ¿sí? Desde el día 1 ponen fecha, siembra y preparación de, o sea, preparación de tierra y siembra. Ustedes van viendo día 2, día 3, ponen el día 5, ustedes van a ver cuánto germinó. déjenme ver si tengo aquí un cuadro que es de apropiado. Algo así. Ya. ¿Se ven este cuadrito? Ya, ahí vemos, ¿no es cierto? los días en la fila de acá arriba, las semillas y si fueron germinadas. Dice que aquí se han agregado total semillas 98. en el día 1 germinaron 2, en el día 2 germinaron 90, en el día 3 germinaron 4, en el día 4, 1. Pero esto está contado a partir del día de germinación, ¿no? Primer día de germinación, segundo día de germinación, ¿sí? Quiere decir que ustedes sembraron y ya el día 1 mismo están haciendo. Hablemos que de aquí para acá atrás habrán unos 5 días tal vez. Pero del día que empiezan a germinar, digamos, el primer día que vimos germinar, ustedes van a notar el primer día me germinaron 2, el segundo día me germinaron 10 días. Y hasta unos 3 o 4 días posteriores ustedes van a ver que ya no germina nada, entonces ahí se acaba el experimento. Esto es lo que se va a hacer. ¿Sí? Y adicional a eso vamos a aplicar pues unas formulitas para que ustedes conozcan lo que es el poder germinativo, la emergencia de la semilla, el valor cultural y el porcentaje de pureza. También deben conocer. ¿Ya? Entonces, ¿estamos de acuerdo en este trabajito? Esto se desarrolla esta semana, la que es la preparación de la camita y la siena. Y en la semana que viene ya este cuadrito ustedes ya lo van a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces van a ir tomándolo de apuntes porque ya la semana que viene va a haber germinación. O si no hay germinación pues igual no pasó nada o se descuidó el 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 cuidador no puso agua. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado pero no se descuiden también de sus trabajitos. Entonces la idea es ver que germinen la semilla. ¿Sí? O del viernes me confirman qué especie es la que ustedes van a hacer cada uno. O la que sembraron. Mañana tienen tranquilamente para hacer la camita y máximo el viernes ustedes ya están sembrando. Exagerado. Si no, mañana mismo hacen la cama y siembran de una vez. ¿Listo? ¿Hay algún problema con ese trabajito o estamos de acuerdo todos? Está bien. Está bien. Ya, son 20 semillitas nada más. Si pueden hacer de 100 si alguien quiere probar alguna semilla por ahí no hay ningún problema. Eso les puede servir para algún campo que quieran hacerlo ya en una escala un poquito más grande. Ya, el día de hoy nos correspondía siguiendo lo que es el 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 pdf de la materia ¿sí? Porque ya les decía vamos a ir siguiendo esta estructura y dentro de eso nosotros ya hemos visto ustedes ya conocen ¿sí? Por ejemplo el día de hoy nos entraba el capítulo 2 y las labores culturales desmonte y matadas se acuerdan que también vimos en en mecanización ¿sí? Entonces ¿quién se acuerda de las labores culturales que vimos ahí en mecanización? Básicamente eran las de limpieza también Ya, no es cierto ahí hablábamos por ejemplo de preparación de las de las especies si eran especies herbáceas si eran especies arbustivas o si eran especies arbóreas ¿se acuerdan? Entonces esos tres tipos de malezas considerábamos y de acuerdo a eso nosotros teníamos ahí el el roce que elegieron implementos según ahí está el desmonte o roce que lo podían hacer con machete y aquí tenemos el desmonte de vegetación herbácea el desmonte de vegetación arbustiva y el desmonte de especies arbóreas incluso les indicaba el el conocido como era diablo ¿se acuerdan? déjenme ver si le encuentro esa presentación diablo de cañón en la cara del diablo diablo ambiental algo así diablo ambiental diablo de corte de árboles ¿quién se acuerda? ya ahí está diablo forestal era dije no me sale a mí la imagen a mí tampoco a mí tampoco a mí tampoco ahí no no ¿ahí? sí sí entonces ahí estaba el desmonte horroso déjenme verla por ahí considerábamos las tres vegetaciones ¿no es cierto? ahí herbácea arbustiva y arbórea y básicamente aquí está lo que es el desmonte con machete o con guadañas ¿sí? otras personas ocupan la quema pero decíamos que es contraindicado por el tema agroecológico ¿no es cierto? la destrucción de microorganismos pues ya si son arbustos ya se vuelve un poquito más dificultosa la tarea pero se puede usar maquinaria y si es árboles pues hablábamos ahí de los despeadores los tractores la cizalla la cizalla ¿se acuerdan? y también las motosierras y ahí está el desepador o diablo forestal ¿sí? que automáticamente sacaba casi todo dejaba como rodillos o sierras eléctricas ¿sí? la labor de matada que lo podían hacer con pastoreo y así mismo con rodillos tema y esto prácticamente es volver a redundar ¿no es cierto? en esta ya entonces esta parte no les quería digamos cansar con lo mismo pero solo hacemos un recordero es breve ya porque ya lo lo tomamos en cuenta en esta y igualmente en lo que corresponde a este capítulo al que sigue es a al capítulo tres es labranzas y en lo que corresponde a labranzas nosotros ya vimos también las labranzas ¿verdad? ¿cuántos tipos de labranzas conocieron? cuatro o cinco ya listo pero en este capítulo lo que indica de las labranzas es un poquito más detallado el tipo de profundidad el tipo de inclinación que hay que darles a los por ejemplo a los discos el ancho de la cinta que se conoce entonces es un poquito más detallado digamos la información en lo que corresponde a las labranzas ¿sí? y hablábamos igualmente pues de los objetivos ¿sí? acuérdense que los objetivos era beneficiar la fertilidad del suelo al mullir o al hacer un buen mullimiento y para que tengan una adecuada camita las semillas y todos estos objetivos igualmente ya los conocemos como es favorecer la absorción y la circulación del agua y para que haya un óptimo desarrollo de las raíces la penetrabilidad y la incorporación de materia orgánica al mezclar ¿no es cierto? al hacer estas labranzas se va a mejorar la incorporación de la materia orgánica se destruyen las malezas se eliminan las plagas o enfermedades y se favorecen ciertas actividades o labores culturales posteriores a la acción o a la labranza pues ustedes ya saben los implementos tenemos el común conocido arado de palo el arado con tracción animal y los arados ya mecánicos ya los hemos visto para las diferentes labranzas aquí tenemos el arado subsolador ¿qué otro nombre tenía María? el subsolador escarificador ya tenía el escarificador y aquí tiene otro nombre que se llama el kilifer ¿sí? entonces el arado subsolador tiene tres nombres prácticamente subsolador escarificador o kilifer como vemos ahí ¿ya? entonces son implementos o herramientas que van a ayudar en ciertas actividades más que todo dependiendo las profundidades vamos a lograr pues el objetivo propuesto de tarea para el siguiente martes van ustedes a elaborar un mapa conceptual de la clasificación de las labranzas ¿sí? ustedes como ya conocen cuáles son las labranzas y todo eso ya hemos visto en lo que es mecanización ahora ustedes van a hacer un mapa o un arbolito así conceptual de lo que es la clasificación y las clasificaciones ustedes van a ver que tenemos aquí por la profundidad ¿sí? tenemos por la profundidad las labranzas superficiales y a la vez que elaboran el mapa conceptual van a ir leyendo y estudiando ¿sí? porque del capítulo 2 y 3 ahí tiene la lección para el día viernes ¿listo? pero de esto van a estudiar para el viernes la tarea les voy a dejar para el día martes ¿ya? para que no se me cansen mucho ¿sí? o ponemos también para el viernes la tarea ¿no? ya bueno entonces vamos a hacer por las profundidades labranzas superficiales van a leer labranzas medianas ¿sí? van a leer a qué distancias ¿sí? de equipo la labranza profunda ¿a qué distancia? como dice ahí mayor a 25 centímetros pudiendo llegar hasta 40 centímetros todo esto ustedes van a estudiar y a conocer para sus diferentes propósitos tienen las labranzas del subsuelo ahí están los del quílifer o subsolador miren que aquí indica que la profundidad de este de este implemento ¿sí? puede llegar a 90 centímetros hasta un metro miren y hablábamos del pie de arado en otras clases y decíamos que el pie de arado puede darse entre los 30 centímetros ¿no es cierto? 25 o 30 centímetros que es lo que se viene preparando suelos normalmente pero si este subsolador o quílifer puede roturar hasta un metro imagínense pues podemos preparar y drenar suelos incluso tranquilamente con este implemento ahí están los efectos del subsolador ahí ustedes la agregan en su mapa conceptual las labranzas por la inclinación de la cinta eso es lo que les decía labranzas inclinadas ¿sí? ahí van a ver cuáles son cuáles las labranzas horizontales las labranzas según el perfil del terreno son labranzas llanas y labranzas del tipo calzando o del tipo descalzando que también se les conoce como alomadas o hendidas y según la dirección igualmente entonces aquí también tenemos según la humedad en seco y en húmedo entonces tienen tranquilamente para desarrollar un buen mapita conceptual hasta el día marzo sí ustedes van a tomar como referencia para esta tarea desde la página 26 hasta la página 43 que es más o menos lo que abarca todo este capítulo 3 2 digamos no sí capítulo 3 labranzas 26 pero no es todo no empieza desde por acá abajo más o menos desde la 29 ya pero desde la página 26 ustedes toman referencia es todo el capítulo 2 capítulo 3 y eso ya está disponible en la plataforma está disponible entonces para que tomen referencia ahí el el pdf de ese de la materia ahí tienen toda la materia que ustedes pueden ir adelantando incluso si quieren y si les gusta leer ya pueden ir adelantando incluso ciertas cosas y ya vamos a ver la semilla en la siguiente clase y para eso es el trabajo práctico que se les está mandando ya les anoto aquí igualmente de la bandeja o del almacigo cada uno entrega una variedad para el día viernes y dos a tres fotos que la agreguen en una presentación powerpoint para que me la compartan en clase el día viernes o si son más fotitos no hay problema ahí de cómo han ido elaborando su trabajo listo alguna pregunta sobre esto una vez que ustedes relacionen todas esas materias todos esos fundamentos con lo que se debe aplicar al campo de manera ecológica sin afectar medio ambiente ahí ustedes están haciendo agrotécnica vamos ahí viendo qué tema pueden aplicar si es en alimentación si es en elaboración algo de ya procesados cualquier cosa que ustedes puedan trabajar algo práctico corto no muy largo tampoco porque quieren hacer una parcela como dice Zuli por ejemplo ya una parcela se demuestra resultados entre tres meses más o menos entonces en tres meses ya no nos vemos esos choclos tienen que comerse solita ya no hay como ser algo que salga en menos tiempo dos meses así exagerado un mes y medio dos meses algo rápido puede ser una lechuga un apio hierbita hierbita no es cierto cosas así simples y eso mismo es lo que quiero que consigan para la el trabajo de germinación ya entonces el día de hoy solo tenemos la ausencia de Adriana verdad no ha dicho nada efectivamente quinito y la Adriana ya tenemos asistencia en la plataforma ya ya está habilitado ya les dije ya sí porfa registren su asistencia hagan sus tareas la tarea está habilitada hasta las siete de la noche del día viernes o sea antes de empezar clases como no les puedo ver para firmarles entonces esa tarea ya debe estar lista hasta antes de iniciar clases el día viernes así vamos a hacer ya entonces igualmente vayan desarrollando la otra que ya les habilito las pestañas y ya les subo la información respectiva para que ustedes tengan a su alcance y puedan seguir estudiando listo no se olviden de estudiar el pdf de la materia la unidad dos y tres la dos prácticamente ustedes ya saben ya revisaron eso de desmonte matado y la tres igualmente es los sistemas de labranza y todo eso simplemente ahorita le van a dar un retoque un poco más la profundización de los detalles de la inclinación de las verticales horizontales y nada más como para que comprendan un poquito mejor y de eso preguntamos el día viernes a todos así que bien leídos esperan que no van a llegar ese ratito a estar en la pantalla y los ojos que les baila para los dos lados pues sí en ese ratito listo entonces cuídense nos vemos el día viernes a la misma hora y hagan las tareas y estudien por favor si si no quieren trabajar en campo hagan las tareas listo si alguien dijo algo en qué parte yo María en qué parte está la asistencia porque no encuentro en unidad uno interactividades algo así dice o bajando bajando todo te sale abajo también un ícono de asistencias aquí miren unidad uno ya sí sí aquí donde dice interactividades asistencia clase dos y tres le dan clic ahí y buscan la sesión del día de hoy y se registran por favor listo nos vemos entonces el día viernes que tengan una excelente noche a todos cuídense hasta el viernes pasen bien con más luego y tú y tú y tú Gracias por ver el video.